Saludos viajaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí en la clase de Dracónico y hoy os voy a traer un mazo de mazel Bastante defensivo y con algunas de las cartas buenas de Dracónico No están todas, me falta por ejemplo la legendaria nueva Que si la tenéis la podéis meter al mazo este sin problema Yo la recomiendo ¿Y de qué va el mazo? Pues básicamente son cartas buenacillas de Dracón Por ejemplo Aliento Abrazador Llamas del Desprecio Llamas cartas como Protector del Grifo Que es una carta que normalmente no entra Llamas cartas como Adelar el Dracón Vigía Para tener un bicho con Guardian Escacha para dar un poco de rampeo El Barranco de Dracón para generar mucha mesa y mucha presión Llamas a Gilba Para ese control de mesa extra Zoe y Acidacado como Finisher Verir el Dracón para controlar la mesa Un poquito de todo, un poco Rino Este como he dicho siempre es un mazo bastante personalizable Podéis meter las copias que más os gusten Los tres mazos y la demás ya va al gusto Y ya está, un mazo que no es lo mejor del mundo Pero no está del todo mal porque tiene cartas muy patatas como Poseidon Acidacca, el mismo de Jedi Dragon Vamos con, aunque hay un neutral Entra muy bien en el tema A favor hacia el rampeo Bueno, cartas muy muy buenas Algunas veréis que no las tengo Por eso no están metidas Otras simplemente no las he metido porque no he querido Esto ya es bastante bastante preso y sale Vale, vamos a hacer unas partiditas Vamos a ver si llegamos con un mazel o vamos a hacer base Vale Rúnico Rúnico es cumplegame Muy bien Tienen que salir las cosas muy muy bien Vamos a caer con roba de carta Y vale, tenemos por lo menos un costado Vale, vale Vamos a ir defendiéndonos Los robaramos seguramente Esto es uno de uno cuatro Y lo podemos hacer valor por la evolución Vale El cerdo me gusta más Incluso oscilena también Muy buena Vamos a poner el cerrito El cerrito es ahí preparado para cariño Vamos a robar y nosotros vamos a lo mismo Vamos a robar Vamos a mazel Ahí lo tenemos Ah, podemos jugar este coste cuatro Podemos jugar doble coste dos Podemos jugar el draco serpiente Si me juegas esa carta Tengo más pinta que aquí Mira, que manaria Vale, podemos jugar esto Como hemos dicho Doble coste dos Vamos a jugar esto Que no hay más vida Me puede matar con el gubo Pero bueno Si hacéis Última orienta de abrazador Rooney Con orienta de abrazador Y doble coste dos Esto va a ser complicado La primera Está muy fuerte Vamos a tener que llamar a Mesa Con mucho fuerte Para compensar eso Podemos jugar esto Y acompañarlo Por ejemplo Como está Siente turno mazai La evolución Para matarle algo Vamos a ver Vamos agarrándole bien Supongo que matar al 1-1 Porque es que le sobran las cartas Y le sobran las ramoas Esto no lo vamos a evolucionar Porque Pueden matar bien fácil Evolucionado Vamos a matar Se lo sí Vamos a pasar A sentir el daño Ya, por ejemplo Intentamos Intentaremos Esto lo podemos jugar También en turno 8-9 Saca de valor Vamos a jugar ahora esto Vale Vamos a rompear Acabar Esta ciudad Que no está mal Voy a evolucionar Esto simplemente En serio Yo Si no es que no le voy a hacer Aprochar las locaciones Se ponen 6 de vida Por lo menos Un bicho gordo Mejoramos nuestra ciudad Acabar Lo vamos a jugar Sin de turno Bueno, para demostrar Vamos a ir con todo Ciudad Acabar Muy buena respuesta Porque Bueno No es la mala respuesta Me puede Me puede llegar a matar Tiene pinta Que ha tirado Muy poquitos De hechizos De hechizos 13 de la quimera Vale Vamos simplemente Jugar esto Que no pela la cara Pero creo que sí Vamos a jugar La ciudad Acabar Lo vamos a eliminar Lo dejamos Muy baja vida Lo dejamos a 4 Tiene pinta Forzamos a gastar Hechizos de 0 Que Lo avait igual a gastar Otras armas No Pero No las lo hagan Tiene pinta Tiene pinta Y al pinta Tiene pinta sin argumentos las otras cosas son uno este tiene más vida este tiene más ataque si tiene otra quimera me mata si juego a dos no mato la quimera supongo que es mira, la he cagado aquí tiene la quimera pero si hubiera jugado de posido ni lo hubiera evolucionado quizás solo de vivo tenemos que haber sido muy inteligente vale, ahí la he cagado tiene que haber evolucionado no tengo nada más con el saldo del mazo vale, que le cagado vale, nos cagamos el costo 1 y el costo 2 estamos bastante bien supongo que serán leones bueno, vale, esto limpia bien se controla los leones no está tan mal vamos a hacer no sé, tenemos que irla donde estamos un poquito de rampeo quizás para tener un poquito de ventaja si no sacamos el rampeo posiblemente nos damos una parita porque él acelera mucho a los leones puede que no sea león, ¿eh? puede que sea tenko lápiz no, no hay león si lleva eso no león no sabes cuánto llevará en el mazo no sé, no tengo más jugador si, es muy moleto ese moleto realmente el problema es que no tengo ahora nada a cazar nada, nada, ¿eh? hasta turno 6 bueno, le iré pegando a la cara bueno, me ha hecho muy bien romper ese amuleto, ¿eh? acabo con ese amuleto que se han sido mucho, mucho más tira vamos, de nuevo vale, tampoco tenemos nada que hacer el siguiente turno por suerte necesita evolucionar este turno me siento desde la partida no tiene un rampeo tengo mazel pero como veis me han sido los fuerzas altos esta locura de mazo es lo que le pasa eso es muy inactable, ¿eh? mira que yo voy a hacer el concepto de tabla 3-3 no lo mato con nada esto tampoco mato con nada ¡un bicho! esto es por esto por guapos vamos a tirar esto para obligarla a que haga el trade, ¿vale? supongo que no lo hará que lo que hará es sacar a un bicho y matarme esto o matarme esto con algo entonces esto se quedará uno y morirá con mazel esa es mi idea yo voy a jugar mazel si o si lo hará un bicho lo hará un bicho no hay nada lo hará un bicho sigo voy a jugar vas a jugar y me va a ganar ¡觀ando al aire de la etapa! no hay nada no sé qué hace este es verdad es verdad la habilidad pues esto ya se ve vamos a meter a ver como hacemos esto ¿Has podido matar este? Yo creo que sí Que prefiero No usar la habilidad Y matar al Salsi No daño Ahora podemos activar Siguiente turno Con flagración Limpiamos todo En principio Y luego ya pues Con este delirio de la bomba Para potenciar algo ¿No? Más adelante No estamos rampiando nada Tampoco un mazo de leones Si me entra un bicho No juego con flagración No me interesa Quiero destacar tanto Mientras este combatiente Este en juego resta 3 puntos De daño a cualquier daño Me puedo tirar la configuración Y limpio Pero es que Pero claro Me puede entrar algo Pero no me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Limpio Mítico todo el daño No creo que le vaya a ser Mucho más valor A esa carta Buen día Buen día Y más uno No te cabe Vale Podemos jugar esto Esto y esto Perfecto Primero Como Oceanus Yo creo que sí Yo creo que sí Podría me pegar Ah ya tenemos el doble tiro Que está muy bien Esto pega de 2 Esto es dragón No está neutral Esto pega de 2 Este es el delirio muy malo Ahora mismo Juevemos aquí Lo que lo mata Eso Puedo usar el delirio del dragón Porque seguramente Robaré algo del dragón O limpiarlo Y sacarle valor al perro Mirad esto Esto se queda 2 Juego el cerdo Cerbeta ahí Cerbeta ahí poderosa 1 de 4 Destruye 1 de 4 Aún menos Por el cerdo de muerto Mi cerdo Aquí va Lo malo es que me bajará la vida 12-1 12-2 Yo creo que sí No lo mace No lo mace No lo mace Es un 9-9 Un 3-1 No lo mace Lo puedo matar más adelante Mira que bichaco ahí Espera que me baje un poquito más la vida Cuando él me baje la vida Por ejemplo Me va a traer Me deja el 12 Vale Esto hace igual al doble Una Bueno Normalmente hace el 4 Vamos a jugar Poseidón Y punto Ya vamos a hacer las X Queda bastante bien Ahora que me hace a mí el daño Ya puedo jugar tranquilamente Liva Pues ya no me lo voy a hacer No me puedo bajar Esto para sus 1-3 Me voy a hacer realmente 37 doble tiro con el golpe de juramento puedo sacar carta 1, 2 posible 2 vale, eso lo podemos matar si voy a sacar a el unicornio y el oxígeno decir lo que hace estamos casi vale, esto es buenísimo esto es muy muy bueno pena que esto sea primero pero bueno, aún así le vamos limpiando ahora casi todo lo que nos vaya poniendo que vale, eso muy bien vamos a jugar esto vamos a jugar esto vamos a jugar el link del plano que son dos cartas y se muere porque lo hago 5 y da 1, 5 no se queda 1 realmente me da 1 me da 1 jajaja a ver la ciudad acá realmente ya lo he matado con cualquier cosa tiene que curarse tiene que matarme 6-6 a ver, tiene que matarme 6-6 si no pierdo no si tiene que curarse no pierdo también está muerto solo tengo que sacar un bicho solo tengo que sacar un bicho realmente algo así puede incluso matarle el cuadro barro si quiero bueno, una partida muy chula son las típicas partidas me han ido a un mazo más rarillo yo también y quedan guapas ganamos pero vamos a echar la última bueno, va a hacer de lo que da siempre lo único supongo que eres solo una humana no creo que sea es otro quimera será el manaria el manaria un poquito mejor es muy parecida a quimera pero un poquitín mejor vale, doble manzar no lo quiero esto puedo matarle algo aquí supongo que se me va a juntar a dos vamos a robar ya directamente vamos a robar un montón no, no lo vamos a jugar más adelante es mejor porque nos podemos pillar uno de los bichos gorbas para el final de la partida roba, roba jugamos la barda que es como el armario pero en bicho vamos a usar más cartas igual quizás en el exilio así que no importa vale, la de rampeo es malo dos, 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 dos ahora vamos a ver ahora vamos a ver lo que hacemos ahora aquí me juega tres, dos, dos también sin mi turno manaria, manaria, manaria manarias rebajadas dejen de la leyenda que curioso vale le puedo quitar directamente el amuleto que yo creo que sí que es más molesto y podemos implementarse de jugar esto vamos a pegar aquí evolucionarlo y vamos a perder el 4-4 pero bueno se queda bastante bien la jugada bastante sólida un plan de mesa yo le dejo un 1-1 cae muy malo pero es algo es muy buena esta coerción para limpiarle su mesa de 2-2 si es lo que hace se ha muerto el reto porque es demasiado valor que le va a dar durante toda la partida prefiero rompérselo solo uso una vez se lo rompo y en de turno pues o tiramos coerción o revolucionada va a pasar curioso a ver si curioso se le paga la guarda no puede jugar exactamente la manera que me entra algo a ver pues podemos jugar directamente las visiones y que más no es carta pero no va a dar ya cartas muy buenas podemos jugar la drama intentar robar un costador al jugarlo y si no también nos quemamos la verdad es que es bastante malo jugar esto esto se queda como un 4-2 es malísimo todo vamos a jugar esto que malo esto es lo que pasa con este tipo de mazo ¿vale? se te atacan ¿veis que fácil se atacan? se atacan demasiado fácil no creo que esto me ayude a ganar la partida esta mano estoy muerto estoy muertísimo se me ha atascado el mazo mira que llevo bastantes cosas de coste-error y no pero si se atacan igual o no bueno para ver si tengo un poco de suerte por lo menos un tiro para uno de los dos de vida pero esto se ve esto no lo ve muy bien pero que esto ya son 6 de daño 6 de daño me tira un par de chistas y es que este me ha palmao vale pega ahí al menos un punto más nada de daño ahora esto es normal vale estos mazos de mazal por muy divertidos que son yo lo he dicho siempre son consistantes y se te pueden juntar unas manos horribles yo creo que son unos dos mazos que más opciones se debe y que a y sabes contra un mazo da estos, que con que tiran un poquito bien, mirad cómo miran la mesa. Wow, no pasa nada. No podemos limpiar, ¿no? No podemos limpiar y dejar mesa, estos dos no limpian, estos dos no limpian, esto va un poco... No robaré esto porque me voy a matar con un monstruo, con dos cosas. Ahora dejó un bicho muy gordo, pero ahora pega, pega y me mata. Con un hechicillo que tenga me voy a matar con eso. Incluso le hechizas el daño ya directamente. Bueno, pues muy bien jugado por su parte. Y ya está, hasta aquí el vídeo, de Muzzledame, dracónico. Estos mazos de almazar se pueden mejorar, ¿eh? Esta es una lista que yo me he montado muy a los random. Si metéis más cartas legendarias, más buenas, pues el mazo va mejorando poquito a poco. Pero esa inconsistencia la sigue manteniendo, ¿vale? Así que nunca son unos mazos supergubanos. Pues son inconsistentes. Puedes tener mucha suerte y que salga una partida increíble. O también jugar contra algo que no sea tier 1 o tier 2. Contra tier 2 o tier 3 más o menos te puedes defender. Pero si te sale una mano mala, pues posiblemente pierdas. Y es lo que tienen estos mazos, ¿no? Son muy inconsistentes. Pero de todas formas, si os gustó del mazo, pues dadle like. Si os gustó el vídeo, eso. Suscribiros si queréis saber cómo subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestros caminos ligeros. Adiós.